En este caso estamos mostrando un nuevo proyecto que es el cultivo de tomate de industria bajo tela antigranizo que permita la mecanización integral del cultivo desde la preparación del suelo, plantación y cosecha mecánica. Se terminó de evaluar que la región tiene muchos problemas de granizo y hay zonas en donde prácticamente la agricultura no es viable como en todos los departamentos del este y entonces por lo menos la horticultura en forma rentable, mecanizada como actualmente se concibe y bueno, estamos empezando a hacer estudios de la tela en su efecto sobre el cultivo. Este es el primer año, tuvimos el apoyo de las empresas privadas para poder solventar los gastos de la instalación de esta media hectárea de pruebas, así que estamos bastante optimistas y contentos por los resultados y la factibilidad de la mecanización. Hemos observado que la tela antigranizo tiene una disminución del 50% de la velocidad del viento, hemos visto que disminuye un 30% la radiación, 3 grados la temperatura máxima, se reduce y se reduce un 30% las necesidades de riego. La evapotranspiración se ve disminuida en ese porcentaje fundamentalmente por la temperatura menor y la fuerte reducción de la velocidad del viento.